Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Se supone, señores, que el presidente, de verdad, ya estaba anunciado y va a agotar una agenda en Santiago. Ayer era el día de fiesta, la agenda fue muy buena, pero hoy en la mañana el caos se apoderó de Santiago y, bueno, era horrible, o sea, horrible lo que pasó esta mañana en Santiago, más una pared que se prendió de hoy. Qué bueno que fue ayer, día de fiesta, o sea, no hubo, si hubiese sido hoy, hubieran habido víctimas. Gracias a Dios que no. Señor, gracias por esto. Que se despegó el derrumbe que hubo y no hubo víctimas. Gracias, Padre. Pero yo puedo hacer una pregunta con la DGC. Porque en la DGC, cada vez que viene un director de la DGC, ustedes lo verán viendo de Marchena y Matelicia ahí, va a quedar anuncio. Lo he visto yo con estos ojos, que se lo van a comer los gusanos. Yo lo he visto. Ustedes lo verán viendo de Matelicia, bueno, la comida de Matelicia y Matelicia. Matelicia, los directores de las MEN, ven aquí, no hacen nada. Entonces, por ejemplo, Santiago se convierte en un caos a cada rato. Y usted no ve la MEN en ningún sitio. Voy a reiterar, usted no quiere ver a ellos. En H, esquina, casi esquina Buenavista, hay tres poniendo en multa todos los días. A carros bonitos, a más carros feos. Yo hablé con, lo conocí, a Rosario, el actual director, pero es un Ñeple. No va para eso. Es más de escritorio, es para tener un escritorio, cogemoslo fresco. Voy a reiterar, la DGC en Santiago es cero, es nada. Eso no sirve para nada. Señores, miren, según el, ¿cómo se llama aquí? Juan Ariel Jiménez, vicepresidente del PLD, el gobierno triplicó los puestos de trabajo y los sueldos a 50 mil pesos. Un llamado, ven aquí. Ven aquí, por favor. Mi querido Jiménez. Un llamado a Soraya Suárez, que es la diputada que más le duele a Santiago. Soraya, Soraya Suárez, mi hermana, mi prima, mi amiga. Amparo Infante, merece una pensión. Franklin Peralta, merece una pensión. Yo tuve que empatar un árbol una vez y peleé la pensión de Federico Vasilis y peleé la pensión de Miguel Betances. Yo te pido a ti, Soraya Suárez, que intervengas para que Amparo Infante, que ya no tiene la misma fuerza de antes, que esté enferma, se le otorga una pensión de 50 mil pesos. Igual que a Franklin Peralta, igual que a Fernando Fermín, a Ricochet, control de radio, que ya no es un joven. Y ahí Ricochet, Franklin Peralta, Amparo, Bernardo Fermín, ¿quién más te digo? Joseph Lora, que está ahí enfermo. Merece una pensión. Entonces, yo intercedo ante ti, Soraya Suárez, yo intercedo ante ti y te pido que intervengas para lograr esto, de que Amparo Infante, de que Amparo, Amparo, Franklin Peralta, Ricochet, Joseph Lora, Fernando Fermín, tengan su pensión. Vamos a ayudarlo, vamos a pensionarlo, porque yo quiero mi pensión para el 24 horas, porque tampoco estoy bien, me voy a recerrar los medios, y no será ahora, pero quiero mi pensióncita para comprar mi medicina. Pero ellos van adelante. Y Amparo hay que pensionarla. Amparo hay que pensionármela, mira, aunque tenga que salir desnudo por las calles a protestar, a pedir esta pensión de Amparo. Pero a la periodista Amparo hay que pensionármela. Hay que pensionarla. Amparo. Es justo esto que quiero que luego los legisladores de Santiago, del PRM, pues también luchen por la gente de Santiago, para su pensión. Vamos a poner la pila, señor, en esto. Vamos a ver. Amparo Infante, Franklin Peralta, Fernando Fermín, Joseph Lora, Rico Che, merece su pensión. Bueno. Voy a hablar de un artista, voy a hablar de un artista, el cual está time to time en su tiempo. Ha logrado madurar, él primero sembró, porque él sembró y ahora está cosechando. Déjame la foto ahí. Hablo de Eli Martínez. Eli Martínez, con una bachata moderna, la cual cuando él arrancó, mucha gente también no la entendía. Y es la bachata, la línea que siguió Romeo, que siguió Aventura, Romeo, esa línea de él, Tobey Love, esa línea de él, esa línea romántica, esa línea romántica, con sabor a whisky, con sabor a vodka. Eli Martínez se ha convertido en una especie de fashionista en el mundo de la música debido a que su vestimenta es admirada. Alex Macías, que sabe de esto, me dijo a mí, que él está entre el listado de los cinco mejores artistas, mejores vestidos del país. Yo le pregunté, Elvis, la ropa no la compro yo, la combino yo. Aprendió en el camino la combinación de los colores y hoy en día en cada presentación que Elvis hace, pues la gente va a ver la ropa que él se pone. Inclusive es un artista que hay un, vamos a la foto, hay un artista en Viertagracia, un jovencito, que cuando abre, abre con el mismo opening de Eli Martínez, se peina igual que Eli Martínez, trata de vestir, no vestir igual porque no son los recursos, pero él se ha convertido en un artista de los más mirados, de lo que la gente y los artistas más imitan en cuanto a la vestimenta. Porque no es de ahora que Elvis está vistiendo de esta manera, o sea, todo el tiempo. ¿Qué pasa? Eli Martínez está recogiendo ahora esos frutos que se embró con un repertorio de más de 40, 60 éxitos. Se puede pasar la noche entera cantando sin repetir un éxito, 3, 4 horas. Tiene como 80 éxitos, o sea, puede hacerlo. Soy testigo de que Macorís se subió a las 2 de la mañana y bajó a las 8 de la mañana y bajó a las 8 de la mañana allá en Yudul, de acuerdo, como ahora, todo durmiendo, menos él, porque él le gusta eso. Entonces, hoy en día, él y Martínez se han convertido en el artista que más dinero deja en la puerta y en la cantina. Él y Martínez se han convertido en un artista en una especie de mina de oro. Deja mucho dinero. Bolíton Polanco, que es su manager, su vendedor, pues se ha hecho un buen trabajo y la gente llama para comprar a Elvis como un pan caliente porque dondequiera que va, deja lo que se invierte en Elvis. Me acuerdo como ahora y que me desmienta Carlito Gómez, cuando era pasión al club, me decía a mí, el único artista que viene aquí y me deja buenos beneficios, es Elvis Martínez. Fue Emil Lobera que me desmienta. El único artista que viene aquí y me deja buenos beneficios de bachatero es Elvis Martínez. Yo me baño, me dice Fue Emil Lobera. Y donde quiera que uno va es lo mismo. Si hay alguien que ha trabajado, miren, 60 fiestas soldados, presión agrobarte, discos pegados a la radio, saco de sal, ¿pa' qué tú me llamas? Voy a reiterar para despedir. Estamos ante un artista el cual ha logrado con sus letras y en cada tema que saca al mercado consolidarse y se ha convertido actualmente en el rey mida del negocio, en el número uno en República Dominicana, el hombre de los dos palitos, el Luis Martínez. ¿Sabes lo que significa dos palitos? Dos millones. Soy Carlos S. Juan, nos vemos mañana. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!